De acuerdo a estadísticas a nivel mundial, gran parte de la población padece alguna afectación relacionada a los riñones, un órgano con funciones vitales para el cuerpo humano. Estabilizar la presión arterial, dar una buena estabilidad en los líquidos en el organismo y también otra de las funciones es producir unas hormonas que regulan la producción de glóbulos rojos para evitar lo que es la anemia y sobre todo la eliminación de las toxinas del organismo para evitar así un problema que es la insuficiencia renal. Las cifras de pacientes que actualmente se atienden por insuficiencia renal a nivel nacional y estatal son alarmantes. Existen más de 6 millones de pacientes diabéticos a nivel nacional, existen más de 6 millones de personas diabéticas, de las cuales 4 millones se encuentran con daño renal. Son niveles altos, sí, es un problema incluso de salud pública. En el estado de Baja California aproximadamente existen más de 4 mil personas con insuficiencia renal, de las cuales la gran mayoría no saben que son o padecen esta insuficiencia renal porque no hay síntomas. 70 personas mueren en Baja California por enfermedades relacionadas al riñón y se registran 150 nuevos casos anualmente. La estadística ha aumentado también en la cultura de la donación. El trasplante en el estado se ha ido incrementando en forma progresiva. Comentábamos recientemente que el año pasado se realizaron aproximadamente 60 trasplantes a nivel estatal, cifra que se ha ido incrementando año tras año en los últimos cuatro años. Erika Gallego, Azteca Noticias.